Anoche tuvimos una reunión con los vecinos, fue una reunión muy productiva. Pudimos aclararle bastante cuáles son las funciones que tiene la municipalidad y cuáles son las funciones y facultades que tiene la provincia a través de la policía. Le relatamos la existencia de un convenio. Le dijimos que habíamos hecho entre 900 y 1.000 operativos desde el 1 de diciembre al 31 de marzo. Que se habían secuestrado 2.500 motos. Que además habían detectado 200 y pico de alcoholemia positivas. Y nosotros tenemos una ciudad donde uno reclama un lomo de burro y el otro un vadeo. Entonces el que transita va lomo de burro o vadeo. Lomo de burro o vadeo. Lomo de burro o vadeo. Es decir, esto no es normal. Por lo tanto, estamos diseñando cosas para evitar que algunas conductas que evidentemente no están dentro de los parámetros que garanticen la seguridad, tenemos que ver. Lo que va a quedar es lo mínimo indispensable para que circulen hasta dos autos. Y con una velocidad moderada por los obstáculos que tenemos que poner. No va a haber estacionamiento sobre la avenida Argentina, sobre la avenida de Las Guagas, desde Aconcagua, Pumamarca, hasta Democracia. Como base la prohibición de ingresos de moto, es por 60 días hasta que haya concluido la obra. ¿Por qué? Y porque tenemos miedo que en esos 60 días ocurra otra fatalidad como la que ocurrió. Y los que plantean, ¿cómo hacen para ir por el Paseo de la Costa? Que vayan por Linaria. A lo que se refiere a la obra que se va a venir desde Aconcagua hasta El Río, es una obra que intenta reducir ruidos molestos, velocidad y mejorar la seguridad. Esa obra básicamente vamos a iniciarla en la primera semana de mayo y va a tener una duración máxima de 60 días. Esta intervención que nos vemos obligados a hacer también redunda en un beneficio para el sector. Justamente como tenemos tres carriles disponibles en la avenida, vamos a reducir a un carril de circulación mientras trabajemos en el sanchamiento de las veredas. Va a estar prohibido desde las 22 horas y hasta las 4 horas del día posterior el ingreso de motocicletas. Y aquellos vecinos que vivan en el sector y que se quieran movilizar en motocicletas, también lo van a poder hacer, obviamente justificando que viven dentro del sector contra el libro.